Música Por la presidenta Susana Díaz, las familias andaluzas tienen que saber que ningún joven universitario de nuestra tierra se va a quedar fuera de la universidad por dificultades económicas de su familia, que se van a arbitrar todos los mecanismos y todos los elementos para garantizar el acceso en igualdad de condiciones de todos los jóvenes de nuestra tierra. Música Nuestra preocupación por las decisiones que se está tomando en el gobierno de España de cara a iniciar un proceso de privatización progresiva del sistema universitario español por parte del Partido Popular y del gobierno de Mariano Rajoy. Nos preocupa que haya toda una estrategia que esté buscando segregar a los alumnos universitarios y utilizar la educación como un arma de segregación social. Música Música Música